Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola Luz Marina, hoy 19 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños Esta celebración es con todo el amor y cariño, parte de toda tu familia y tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la iglesia de Salud! ¡Buena, buena la! ¡Buena la! ¡Buena! ¡Sigue en la historia y no se conoce como es acá! ¡Sigue en la historia! 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 Y ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones, el aplauso familia, que se escuche. Bueno, mensual a todos los marinos. ¿No lo habían dicho? Ya se va el detalle. No me entiendes. Si quieres te haces allá, ¿listo? Una sillita para ella, por favor. Que tome asiento ahí, mirándose al mariachi. Y todos los que estamos reunidos, acompañándome con las palmas a cantar el Happy Birthday para la quinceañera. ¿No? Porque yo le encantó a ella. Y la palma ahí, la pa, 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 pa. Happy Birthday to you. 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 Que los cumplas feliz. Que los vuelva a cumplir. Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta y yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar y vamos a reír Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y la voy a ver Ahí vamos a cantar una canción, que vivas de pues Ahí vamos a pentear tu emoción, cumpleaños Vamos a decirle buen amor, que lo felicitamos Que se ha cumplido mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi Padre de la vida, le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz Y que los cumplan feliz, muy feliz ¡Deseamos todos en esta reunión, muchachos! Que los cumplan feliz, muy feliz ¡Deseamos todos en esta reunión! Tus amistades, llegamos aquí, por permitir esta gran bendición Felicción de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de papá Felicitaciones, que comprar mucho más ¡Ay que la Virgen te cuide! Que te cuide bastante, porque yo de mi parte También te cuidaré, mil felicitaciones Sí, señor Bueno, eso se levanta para ti Con todo el amor y el cariño En parte de toda tu familia Para recordarte lo especial Y bueno, vamos con esta linda canción De parte de los hermanos Ah, de parte de tus hermanos Parte de tus hermanos, es la serenata ¿Dónde están los hermanos? ¿Qué dan tu mamá? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Está ahí, está ahí? Ah, ¿está ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo me mandan un pedazo de mamona? Bueno, salón, chavos Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitar El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y en la luz Y en la luz El día nos vio Levantarte De mañana Mira que Ya amaneció El día en que tú naciste Claro que sí Bueno, los hermanos Unas palabritas de pronto Para la compañera ¿Quién? El de azul 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 Bueno, muchas gracias A todos Y celebrando Los gracias de mi hermana Que Dios la bendiga mucho Tenía muchos años de vida Mucha salud Y éxitos Para adelante Muchas gracias Bueno Gracias Gracias Bueno, me tocó Feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Que todos nos unimos Sus hermanos Con mi mami Unos sobrinos No todos completos Parte de la familia Y Que Dios la bendiga Muchos años más de vida Con salud y prosperidad La queremos mucho Eso muchachos ¡Génelo! ¡Pero que se escuche la voya Para el cumpleañero! ¡Gracias! 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 La noche es el atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer Sé, sé que el peor me va prisa a borrarme de la lisa Por eso le digo que eso es ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y a veces duela tanto, a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente ¡Qué bonita está la muerte con alfarriente y tequila! ¡Y con toda la familia! ¡Eso! ¡Eso! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¿Ustedes? Ay, 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 ay Qué bonita es tu vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con acuárguete y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no siempre Y aunque no siempre hay alguien que nos cuida Y aunque no siempre hay alguien que nos cuida Qué fuerte aplauso que se escucha con ustedes Seguimos con esto bien bonito Para todas las mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Seguimos consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su caballero Su caballero Su caballo pinta de mis canciones Me dijo Le suplicó compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo cachonearon. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más se soportan los fracasos. Siempre me dejan las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se llaman las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir a las cantinas. Y nunca lograríamos olvidarlas. Hay mujeres o mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. Hay mujeres o mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. No queda otro camino que adorarlas. Si señor. Es que el esposo le va a dedicar una canción, ¿cierto? Ustedes que creen, ya me habló antes y me dijo, vea, a mi se me hace un nudo de la garganta cada vez que le va a hablar a mi mujer. Pero es por el miedo que le tiene. No me entieres. No me entieres. No me entieres, ¿usted no es así? ¿Cierto que no? No. Usted tiene cara de que no es bravo. No. Creo que esa risa de la gente la delata. ¿Quiere dar unas palabritas? Con la canción. Yo creo que ya está más embalado. ¡Hágale, hágale! Creo que si no las da, le va a peor. Que cumpla muchos años más. Como decían, hasta el año sin fin. Llega hasta los tres mil, pero decían que hasta el año sin fin. Entonces, que cumpla muchos años más. Más que, bueno. Que no lo voy a hablar juntos. Están cumpliendo juntos. Están cumpliendo juntos. ¡Besos! 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 Estos son los besos de ahora, ¿no? ¿A qué experiencia? ¿Ah? Desde lejos, sí. Bueno, pero imagínese, él le quiere un besito y también le quiere dedicar esta canción. Un millón de primaveras. Un millón de primaveras. Un millón de primaveras. ¡Muena el aplauso para el cumpleaños! ¡Muena el aplauso para el cumpleaños! ¡Bien, abrazo! Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poeta Te cuesta, aguanta por favor Te lo juro, estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Ay amor Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Y él le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Oh no, no volveré a cantarte Bueno, seguimos con otra canción de amor A pesar de las miradas Yo no sé, pero a mí las miradas me dicen cosas diferentes Ay, ay, ay Y mire, él le dijo que me llame primaveras Y también le quiere dedicar esto que dice así Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre atorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo Me están sobrando Yo seré para ti nada más Te lo tengo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Ay, qué bonito Tú lo sabes Y puedes decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes dejarlo de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios Podrás separar el amor Cuando tú me trajiste tu amor ¿Cómo es? Ya te estaba esperando No, no, no No, no No, no No, no Si quieres que así Me te� Paint Eso es lo primero ¿Si escuchan bien? No ¿Puedo? Pues no Si escuchan bien Para ti O María Para que recuerdes Si estála tan especial Junto a su María Y Cómo a su s Bueno, yo no meto la ñapita te voy a preguntar algo, quieres el show? o como una canción? estoy entendiendo qué canción uy pero no anda de dos patas o así show y Chabela si, amigos vamos a bailar aquí ¡Pum, pum, 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 pum! Al mirarte unitos ojos y al mirarte una forma yo me digo ¡Ay! ¡Los marinas! Si ven, ustedes le estaban echando un hombre que no era Ustedes son cómplices, ya me los pillé Mire, él solo tiene en su cabeza el nombre de su esposa Y ustedes es que no, que chaval ¿Quién es Chabela? Otra cortunía ¡Ay! ¡Luz! ¡Los marinas! ¡Los marinas! Y al mirar que no lo quieres y al mirar que no lo desprecies Yo le digo ¡Ay! ¡Los marinas! ¡Los marinas! ¡Los marinas! ¡Los marinas! Es el nombre que yo llevo ¡Oh! Venga, suban las de beat, suban las beat, suban las beat Venga, ¿por qué vamos a hacer este zapaterito de muchachos? Así es Palma, 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 palma ¡Pap, pam, 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 pam! ¡Un, dos, tres, marchi! ¡Espera! Así es ¡Iey! Paso Pa, 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 pa ¡Un, dos, tres, marchi! ¡Espera, casi! El baile perro El baile lao El baile el perro El baile lao El baile lao El baile lao Bueno, y estamos bailarinas Vamos a bailar Agárrese aquí a este muchacho de la cintura Fuertemente Él le va a enseñar tranquilo Venga, bailamos Fíjate, hermano Fíjate, hermano Fíjate, hermano Es un brazo El nebo rimo ahí de cuartetazo Fíjate, hermano Es un brazo El nebo rimo ahí de cuartetazo Y te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Y se busca una compañera Se quiere zarantear Se aborda y que se aplaca Eso no debe importar Ahí, allá está el muchacho Allá atrás Bueno, los marinas La voy a dejar ahí con su esposo Vamos a hacer una cosa Un momentico, muchachos Ahí, un momentico Su merced, hágase en la parte de atrás Así como están las otras damas Pero venga, venga Usted va a hacer el paso conmigo Venga, tranquilo No le va a pasar nada Usted lo coge de la cintura Eso Pero coge lo duro, venga ¿Quién va a bailar conmigo? ¿Otra pareja? ¿Una abuelita? ¿Una abuelita? Ahí no hay una abuelita Bailamos Bueno, apretándole fuerte la cintura al mariachi Porque esto es lo que vi en escandela Y dice Un, dos, tres, cuatro Se prende la fiesta Y esta noche va, bebé Tengo la misera Que esta noche Y dice rucho Serrucho Serrucho Y esta noche Dice rucho Serrucho Serrucho Y yo soy su carbindero Yo soy su carbindero Y soy que la clava 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 ¿Han pasado al frente? Por favor, mirando los ojos al mariachi No se me vaya abuelita Moviendo la cintura De lado a lado Moviendo la cintura De lado a lado Ay, 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 ay Un, dos, tres Marchí Que me va el perro Que me va el helado Que me va el bajado Que me va el pujado Ah, 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 ah Ay, ay, el baile perro Que me va el helado Que me va el bajado Que me va el pujado Ah, 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 ah Y en mis días y mis noches Yo me duermo Y me despierto Y en mis sueños Tengo templo Y te digo La abuelita está feliz Y en mis días y mi noche Yo me duermo Y me despierto Y en mis sueños Tengo templo Y te digo Ok Están felices con los instrumentos De los muchachos Ay, ay, ay ¿Cómo ves? Ay, ay, ay ¿Lo es Marina? Sí Pam, pam El aplauso fuerte Para todos ustedes Mi amiga Miles y miles de bendiciones Y Marina Que cumpla muchos años más Y que siga la rumba Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Publash